Mi nombre es María Alejandra Saldarriaga, soy de Chiclayo, soy madre, tengo tres hijos. Vine acá a Trujillo por estudios y ya hice mi vida acá ya hace más de 20 años. Ay, es tan cómodo que me ha venido a zumbar. Recuerdo mucho de que mi papá, de repente un día amanecí y decía, nos vamos a piorar. Y todos nos subíamos al carro y íbamos, almorzábamos y regresábamos el mismo día. Me entra la pasión porque mi papá trabajaba para el Nestlé. Entonces siempre llegaba a casa oliendo a café y contaba todas sus historias de la planta. Y la verdad que fue así como que me entró la curiosidad por trabajar en la industria. Se abrió la oportunidad de venir a Camposol como jefe de planificación. Me gustó la idea. Era un reto totalmente distinto, algo que jamás había ejercido. Así que asumí el reto y ingresé a trabajar a Camposol ya casi hace 12 años. Mi hija ha crecido conmigo junto con Camposol. Y yo recuerdo que cuando ella tenía 4 años, 3 años, yo siempre decía, chao hija, me voy a la planta. Y ella en su cabecita pensaba que cuando yo le decía planta, es que yo me iba y me iba a trabajar a un árbol. Entonces Camposol nos dio la oportunidad en algún momento de hacer un tour con la familia. Tuve la oportunidad de traer a mi hija acá y que conozca que era Camposol. Yo cuando ingresé, ingresé siendo jefe de dos personas, de dos chicos. Después de unos años de estar en Camposol, me dan otra oportunidad de seguir creciendo. Y paso de liderar a 4 o 5 personas a liderar 16 empleados y casi 70 operarios. Cada reto que tenemos cada día es lo que nos motiva a venir a trabajar. Yo creo que si las cosas fueran fáciles, sería muy monótono y muy aburrido. Camposol a mí me ha permitido formarme no solo profesionalmente, sino como persona. Yo estoy muy agradecida de hoy trabajar acá. Y orgullosa también, porque me ha permitido ser quien ahora soy y tener la familia que tengo. Y darles todo lo que puedo entregarles. La pandemia en ese entonces fue, creo que para todos, algo nuevo. Al comienzo con incertidumbre, con temor, con miedo. Camposol nos dio las herramientas. Dio herramientas, dio facilidades. Nos dio seguridad también para regresar a trabajar. También le doy mi vida. Es como que dividir mi tiempo entre ser madre, amiga y mujer a la vez. Y poder tener que organizarme para desarrollar cada papel en el momento exacto. Se ve como que ser de repente madre es un impedimento para seguir creciendo. Pero no, todo se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!